Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Diamante Brillante y Perla Reluciente Un vídeo muy, pero que muy importante Y es que a la 1.55 de esta noche, ¿vale? A la 1.55 del día 22 de diciembre, hora española Podéis cambiarlo a vuestra hora local, por supuesto Pues va a haber el parche 1.1.3 de Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente Esto por una parte me alegra y por otra me disgusta Obviamente van a parchear el menú glitch que hay actualmente en los juegos Un menú glitch que está muy, pero que muy bien Ya que podemos posclonar objetos, hacer Pokémon competitivos Poner movimientos que queramos a nuestros Pokémon Entonces no os preocupéis Porque se puede evitar este parche Lo malo de evitar el parche es que no vais a poder jugar online, ¿vale? Entonces os recomiendo que os miréis todos mis vídeos Tengo muchísimos vídeos explicando cómo hacer muchas cosas con el menú glitch Como conseguir a Saiming, por ejemplo O clonar objetos y Pokémon O clonar solo Pokémon O tener objetos infinitos sin tener que clonar Ya sabéis, si vais a vuelo, ¿vale? Con vuestro Pokerreloj Como veis yo acabo de conseguir la tercera medalla en esta partidita Pues le empezamos a dar a la R Le empezamos a dar a la ZR, ¿vale? Y ahí se nos empezará a glitchear el juego A veces tarda un poco, a veces no tarda Y bueno, ya sabéis que es pues entrando al centro Pokémon Haciendo todas esas cosas Ahora daríamos dos pasos hacia arriba y pasos hacia la derecha También se puede hacer con Surf Que con Surf se hace más sencillo Y también tenéis un montazo de vídeos Pues explicando cómo hacerlo con Surf Y todo eso Así que bueno No sé cuántos pasos he dado hacia arriba La verdad, ahí está Salimos Perfecto Y ahora simplemente pues sería hacer vuelo De esta manera Y ya tendríamos pues el menú glitch Activado en esta versión 1.1.2 Entonces gente También he dicho que para mí son buenas noticias ¿Por qué? Porque espero que con este menú glitch Sinceramente O sea Arreglen cosas que están por arreglar Como por ejemplo La pantalla de inicio Que tarda 30 segundos en abrir el juego Que es el juego que más O sea, yo cada vez que inicio el juego En Pokémon Diamante Brillante Y Perla Reluciente Me pienso Muchas veces me pienso Que se me ha roto la Switch No sé si a vosotros os habrá pasado Dejádmelo en la caja de comentarios Pero yo muchas veces Cuando abro el juego De verdad digo Ostras, está tardando mucho en abrir Se me habrá Se me habrá roto la Switch No lo sé Entonces bueno gente Preparaos para todo esto Como sabéis Pues clonar es muy sencillito Simplemente cogéis un Pokémon Le dais a la X Le dais a Pokémon Le dais a la R Vale Esto es por ejemplo Como clonar Pero bueno Se pueden hacer muchísimas más cosas Luego esta caja La movemos a otro sitio Vamos hacia atrás Vale gente Vamos a datos Y así pues clonaríamos Todos los Pokémon Como veis Pues ahora Perdón Como veis pues ahora Esta caja 2 Está cambiada Y la caja 1 También está cambiada Pero están las dos Pues clonadas Vale Yo tengo un equipo De 6 Pachirisus al 100 Ya sabéis Intentar clonar Pues caramelos raros Todas esas cosas Pues yo tengo aquí Caramelos raros Escamas dragón Las piedras Las pepitas Para tener dinero infinito Prepararos todo Para la versión 1.1.3 También podéis aprovechar Y conseguir a Simen Tenéis todos los vídeos Por supuesto En el canal Y si queréis evitar el parche Aún así Estar sin jugar online Pero se puede evitar el parche Por supuesto Vais a configuración de la consola Vais abajo del todo Vais a Bajáis 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 Y está muy abajo Está muy abajo No sea que la gente Evite los parches Y aquí en actualización automática De programas Le dais a que no Vale Si le dais a actualización De programas Que no No se os descargará Automáticamente el parche Si esto lo tenéis en sí Se os descargará Automáticamente el parche Recordad 1.55 del día 22 Hora española Vale Hasta esa hora Vais a poder clonar Vais a poder hacer todo A partir de esa hora Más o menos Empezará todo el tema Del parche Y en una hora o así Saldrá la versión ya 1.1.3 Pero bueno Pueden ser buenas noticias Puede ser que metan A Darkrai Puede ser que metan A Ximing Oficiales Ya saquen su código De regalo misterioso O al menos Que los pongan en el juego Quizás poniéndolos en el juego Pues ya Se descubre un nuevo menú glitch Con el cual Pues ya sabéis Que podemos ir a la isla de Ximing Podemos ir a la isla de Darkrai Entonces pues veremos ¿No gente? Veremos como funciona todo eso Y demás Así que bueno Hasta aquí el vídeo gente Espero que os haya gustado Espero que os haya servido Estad atentos ¿Vale? Realmente si descargáis la actualización Sin querer Solo hay una manera De poner la actualización Otra vez en vuestra consola Y es con otra consola Que tenga la actualización 1.1.2 Ya que la Nintendo Switch Tiene una manera De pasar actualizaciones De una consola a otra Para gente pues que no tiene internet ¿No? Pero yo os digo Que sin la actualización No podréis jugar online Así que bueno Muchísima Muchísima suerte A todos clonando Y haciendo los glitches Y veremos esta versión 1.1.3 Que nos trae Si mejora todo el tema De la pantalla de inicio Si mejora todo el tema Del Pokerradar Porque también está bugueado Si mejora lo del Amuleto Iris Porque lo del Amuleto Iris También está bugueado O sea es increíble Que el Amuleto Iris No funcione bien En estos juegos Ya que solo funciona Para el método Masuda O sea no funciona Para lo que viene a ser Todo el tema Del Shiny Hunting De los Pokémon salvajes De los legendarios O sea completas La Pokédex Nacional Que es super difícil Consigues el Amuleto Iris Y no te da Ningún bonus O sea solo te da Un bonus de 100 más Para el método Masuda Ya no te da Más bonuses O sea que eso está Bastante bastante mal Así que bueno gente Ahora si que si No me enrollo más Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por todo lo que Ayudáis al canal Que es increíble Y estaremos atentos A la versión 1.1.3 A ver si descubrimos Un nuevo menú glitch O no O es el último menú glitch Que descubrimos Así que bueno También podéis esperar Para actualizar A la versión 1.1.3 A ver si se descubre Un nuevo menú glitch Más difícil todavía Porque cada vez Va a ser más difícil Sinceramente Así que bueno Ahora si que si No me enrollo más Muchas gracias por todo el apoyo Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós